Antonio Machado y Núñez fue un destacado científico español. Él estudió en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Medicina, y fue catedrático de Ciencias Naturales. Él fue además rector de la universidad en la época del sexenio revolucionario. Él fue miembro del bando liberal de la Universidad de Sevilla y también fue gobernador de Sevilla y alcalde incluso de Sevilla. Antonio Machado y Núñez fue un gran defensor de las teorías de Darwin. Él, antes de que se tradujera la obra de Darwin al español, fue un gran defensor de las teorías de la evolución de las especies. Él fundó en Sevilla el Gabinete de Historia Natural. El Gabinete de Historia Natural tenía piezas diversas, piezas de mineralogía, piezas de zoología, de botánica, de fósiles, trajo a científicos de toda Europa. Él además fue un gran docente. Él se iba con sus alumnos a hacer trabajos de campo y tenemos aquí varias publicaciones que están recogidas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla sobre sus catálogos de aves, mamíferos y de peces de Andalucía. En esta exposición, los Machado, retratos de familia, se pueden ver varias obras custodiadas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla relacionadas con la familia Machado. Por ejemplo, se pueden ver primeras ediciones de Antonio y Manuel Machado. Incluso algunos ejemplares pertenecen a la donación de Alejandro Bichot y Sierra y están dedicados por Antonio Machado a él. También se pueden ver de su padre, de Antonio Machado y Álvarez, algunas obras, incluso un manuscrito satín que él dedicó a su hijo Joaquín sobre el lenguaje de los niños.